¡Vamos, la libertad! Quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país. La elección que tenemos por delante es muy clara. Todos los que queremos un cambio tenemos que trabajar juntos. Si trabajamos juntos podemos ganar. Si trabajamos juntos podemos evitar que nuestros chicos se vayan del país. Si trabajamos juntos podemos terminar con la corrupción. Si trabajamos juntos podemos terminar con los privilegios de la casta política. No miremos para atrás. Pensemos en el futuro. Pensemos en lo que queremos para nuestros hijos. Esta elección no se trata de mí. Se trata de ustedes, de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos, de sus nietos. Todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan. Mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden en la miseria. La libertad avanza.